Ahí precisamente a Dorian Singer. La comparación en las ofensivas hasta el momento, mejor por aire, USC el pase, Tosh Washington, touchdown USC, se va enfrente, aquí la Universidad del Sur de California, tremendo pase y solo la tuvo que esperar Tosh Washington. Es que vean el timing de ese pase, estuvo perfecto, la trayectoria por encima del esquinero. ¡Qué bárbaro! Tosh Washington, quien ya declaró que va a entrar al draft de la NFL después de este partido. Varios de los jugadores que han elegido irse a la NFL han decidido en varios equipos universitarios no jugar los partidos de tazón. Sin embargo, Tosh Washington dijo, yo sí quiero jugar y aquí está demostrando el por qué ha sido uno de los mejores este año para USC. Así que 14 a 7 se van enfrente los troyanos sobre la Universidad de Lugo. Celebra el día de Navidad con un regalo para los amantes del fútbol americano. Los Giants se enfrentan a los ídolos. El lunes 25 de diciembre, en vivo, por Fox Deportes. flavouros. ¡Gracias!